Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela, y Camelia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son, Ellera de San Antonio, un hembra de corazón. Un hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, que es hembra, se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ay entregaron la hierba. Ya y tan bien les pagaron. Emilio, dice a Camelia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña, de mi vida. Con la dueña, de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban, la policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. Y ahorita mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela. Música Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela. Música La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Música Tú no te puedes casar, no decías que me amaba, Música Que era cuestión de esperar. Música Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia. Música No puedes abandonarme, después que te di mi vida. No digas que no me quieres, como antes si me querías. Música Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Música Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Música Lo que esta vez te pasó. Música Música No sabía que estaba armada, y su fuerte muy cerquita, de la bolsa de su abrigo. Música Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Música Luego se mató Laurita. Música Música Música